A ver cómo está, tóquese. El que no puede caminar, a ver, camina. Y el que se sanó, quiere su testimonio, puede pasar. Amén. Aquí vamos a conversar con esta primera persona. ¿Cuál es su nombre? Milagros Cajuzol. Ya recibió sanidad aquí en la iglesia Pendejo, está la cosecha hoy día miércoles 28 de agosto del 2024. ¿Ya se sanó? Ya, pastor, he venido con... Yo prometí a Dios ayer diciendo que me iba a venir para acá, acá en la iglesia Pendejo, está la cosecha de Chiclayo, Puente Morán. Y el diablo luchó conmigo, me daba hasta frío, me dio harto frío y no quería moverme de mi cama. Pero yo ahí luchando, he orado y le digo... ¿Ha vencido, se ha venido? ¿Ha venido enferma? Sí, ya con frío, mi cuerpo me temblaba. ¿Ya está usted? ¿Y ahorita? Ya estoy sana ya. Está libre. ¿Quién le sanó? Cristo Jesús. ¿En qué iglesia? Pendejo, está la cosecha. Vamos, gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Milagros, sanidad y liberación de sus oyentes. En la campaña de día miércoles, guerra contra todas las brujerías, hechicerías, macomodidades, enfermedades incurables. Otra persona, ¿cuál es su nombre? Rosmeri Yauce Valdera. El día martes, yo caí mal, caí mal, mis sueros son evangelios, me oraron, la barriga parecía como un sapo y sentía que yo... ¿Ya está usted? Sentía que yo me moría y me oraron, mi suero me reprendió y prometí hoy día ayunar, estoy ayunando. ¿Usted le oró a un miembro y le dice, aprende a gustar la cosecha y le bajó? Sí, me bajó total y oré, le prometí ayuno y hoy día en la mañana he venido y bajando ya del carro, me dolía el talón del pie, la cabeza, no podía, he entrado cojeando y ahorita estoy sana y curada. Ya no le doy nada, milagro a Dios. ¿De dónde viene? De Morrope. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la bendición, su nombre. Celinda. Cuenta el milagro que acaba la señora que le deja, aprende a gustar la cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto, de quesas, no, de agosto. Pastor, vengo a dar mi testimonio que el día lunes estuve mal, no pude dormir, tenía malos pensamientos, bastante dolor en el estómago. Sí, con dolor en el estómago, no podía descansar y rogando a Dios, orando, pasándome a agorada y un voto de 10 soles, ya estoy sana y curada. Milagro a Dios, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración, su... ¿Cuál es su nombre? José de la Cruz. Cuenta el milagro que acaba la señora que le deja, aprende a gustar la cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto, de quesas, no. El día de ayer, un testimonio, mi sobrinito se cayó de la moto y estaba como traumado. Entonces, con la agüita orada, fui y le reprendí, le oré. Sí, y en la tarde ya estaba caminando, no, sano y curado. Y ayer, un testimonio que en la noche llega el demonio y me comienza a pelear, en mi sueño. Entonces, yo lo he reprendido y he pedido, y estoy con ayunos hoy día. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración, su milagro, sanidad, liberaciones, oyentes, a través de las oraciones, la iglesia apente, gustó la cosecha en la sede nacional. ¿Su nombre? Celia. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apente, gustó la cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto, de quesas, no. Vine con dolor de barriga y todo el cuerpo me temblaba. Así ha venido usted, con dolor de barriga y su cuerpo que le temblaba. Y ahorita, después de las oraciones, en la iglesia apente, gustó la cosecha a Dios, en el nombre de Jesús, ¿cómo está? Ya no tengo esa dolencia. Ya no tiene dolencia. ¿Quién le sanó? Señor Jesucristo. ¿Qué iglesia? Iglesia apente, gustó la cosecha. Amor, gracias por su testimonio, para la gloria y la oración, su... Así es, oyente Lara. Su nombre. Viviana Velázquez. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apente, gustó la cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto. ¿De qué sanó? Había venido con un dolor en la parte del estómago. En la parte del estómago y había venido con un dolor fuerte. ¿Fuerte en su estómago? Me dolía demasiado. Así ha venido usted. ¿Y ahorita? No me duele nada. ¿Ya está sana? Sí. ¿Quién le sanó? Cristo. El Señor Jesucristo. Aplausos para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio, para la gloria y la oración, su... Su nombre. Hola, venía Pascal. Mirta. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia apente, gustó la cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto. ¿De qué sanó? Este, voy a dar dos testimonios de mis dos hijas. Este, mi primera hija, la mayor, este, cayó con una picazón en su cuerpo, que salieron como unas ronchas y se lo rascaba, pero no podía dormir toda la noche. Yo puse un voto y un ayuno, oraciones, y se vino a sanar mi hija. Y la segunda, este, cayó con su seno, que tenía un bulto en su seno, se le hinchaba, y yo agarré un voto y un ayuno y oraciones, y se sanó a mi hija. Sus dos hijas se sanaron con oración y con un voto y ayuno a Dios. ¿Ya tan sanas? Ya tan sanas. ¿De dónde vienen? De Morrope. Gracias por su testimonio para la gloria y la avanza de su... Así es, oyente de la radio. Dios está haciendo grandes milagros a través de las oraciones en Iglesia Pente, Gostara, Cosecha. Otra persona que va a testificar, ¿cuál es su nombre? María. Cuente el milagro que ha recibido a través de las oraciones en Iglesia Pente, Gostara, Cosecha. ¿Qué milagro ha recibido? Yo lo he recibido, voy a dar mi testimonio, y yo no me he estudiado, por eso le pedí a Dios que me enseñara. Dios me enseñó y prometí dar mi testimonio, dar mi voto, y con el voto ya cumplía ese año. Me faltaba para dar mi testimonio, porque lo prometí cuando tomaba el testimonio a usted para dar mi testimonio. Por eso ahora estoy dando mi testimonio. ¿Y ahora ya sabe leer usted? Sí, sí, gracias. ¿Quién le enseñó? Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, aplauso para el Señor Jesús, tremendo milagro oyente. Así es cuando uno viene a Dios. Esta joven, antes de que venga a la Iglesia Pente, Gostara, Cosecha, ella no sabía leer ni escribir nada, porque posiblemente no ha estudiado. Y se convirtió al Evangelio y comenzó a orar, Señor, enséñame a leer y a escribir. Y ahora ya sabe escribir y sabe leer también. ¿Se da cuenta o no? Aleluya. ¿Qué ha venido con su agarrador? Hay un hombre, y antes, que ha venido con un agarrador. Vamos a ver qué pasó. ¿Cuál es su nombre? Jorge Gallardo. Cuenta el milagro que acaba de recibir aquí en la Iglesia Pente, Gostara, Cosecha, hoy día miércoles 28 de agosto. ¿De qué sanó? De todo mi cuerpo me sanaba el Señor, porque yo he estado ocho meses en cama, no podía moverme. Ocho meses enfermo en cama, no podía ni moverse. Sí, con vómitos y vómitos todos los días, a cada momento, y también no podía moverme, no podía andar ya. No podía andar, ¿por qué usted le ha entrado con un agarrador ahí? Sí, con eso me ha podido apoyar, porque mucho me dolían mis riñones, todo. Y llegando a la Iglesia Pente, Gostara, Cosecha, hoy día miércoles 28 de agosto del 2024, ¿cómo está ahorita? Me quitó el dolor. ¿Ya puede caminar solo? Sí, anda por ahí ya. A ver, camina por ahí, para que te vean los demás, a ver, camina, camina. Mira, 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 el que no podía caminar hace seis meses, ocho meses, creo. Regresa, regresa, regresa. ¡Gloria, Jesús! ¡Aleluya! Ollente, es un hombre de edad de unos ochenta y tantos años, pero está caminando sano y curado para la gloria de Dios. ¡Amén, Señor Jesús, diga! ¡Amén, Señor Jesús, diga! ¡Amén, Señor Jesús! Ya caminas ahora, tranquilo. Sí, no podía ni hablar nada ya. ¡Ah, ni hablar! Y ya está hablando. ¿Cómo se llama usted? Bien, Jorge Gallardo. Dice que ocho meses enferma en cama. Sí, estaba en cama. ¿Usted es su hija? A ver, pasa para hablar. ¿Cuál es su nombre? Rú, Gallardo. Está diciendo que está ocho meses enferma, está haciendo. Sí, él sufría diabetes con insuficiencia renal. Diabetes, ¿qué más? Insuficiencia renal. Insuficiencia renal. ¿Y lo han visto los médicos? Sí, lo detectaron acá en Chiclayo, en el hospital. Y lo llevamos a Lima y ahí estuvo meses, tres meses y ya retenía. En Lima también lo llevó y estaba meses en Lima, gastando la plata, el dinero y seguía igual. Claro, retenía líquido. Ya se comenzó a hacer. Ya se comenzó a hinchar todo y entonces lo llevamos. Y no había remedio, lo llevamos al naturista. Y hoy día lo trajeron a la iglesia pentecostal la cosecha. ¿Y ahora cómo lo ven? Bien, bien, de lo que no podía comer nada, sí. Mejor que nosotros. ¿Cuántos años tiene su familia? 60. 60 años. Sí. Y el diablo lo ha tenido oprimido durante ocho meses. El diablo es que lo ha tenido enfermo. El diablo lo ha tenido para hurtar, matar, destruir. Y Jesús decidió a ellos para que tengan vida y vida en abundancia. Ahí está la diferencia. Vino a Jesús, ya no tiene los lences, porque Jesús le dio vida. El diablo quería matarlo, pero no ha podido. Comió crudo, como dice por ahí. ¿Está contenta, no? Sí, te contenta. ¿Esa cosita ya la vas a llevar al hombre? Sí. ¿Habéis caminado? Sí, sí, le he visto. Confímen su nombre, ¿cómo se llama? Jorge, Jorge Gallardo. Buscando a Dios, porque Dios no solamente quiere sanarlo, sino quiere salvarlo también. ¿Y cómo se llama? Busque a Dios. Busque a Dios. Aceite a Jesucristo. Y tú digas, Señor, yo quiero aceptarte como mi Salvador, porque Tú me has sanado. Tú eres el que me has formado del pueblo de la tierra, porque Él es el que te ha hecho. Yo ya me arrepentía, ahora he salido por acá y... Es que es para tu bautizo, ya. O sea, tú bautizas y te bautizas y camina con Dios. Gloria al Señor. El Señor Jesús dice, mira, fuiste sanado, ve y no peques más para que no te vengan cosas peores. Ya, no peques más, porque por el pecado es que viene la consecuencia. ¿Quién vive? Ya le bendiga. Aplauso para ese Jesús. Aplauso para ese Jesús. Gloria a Dios. Su nombre. Gladys. Pastor, voy a dar testimonio de mi niño. El día domingo, a partir de las cinco de la tarde, empezó con vómito. Hasta las once y media de la noche, mi niño, de ocho años. Entonces, orando yo, ocho y media, seguía con el vómito. Las once y media, empezó ya menos. Y a las doce, le dejó el vómito. Le ofrecí al Señor un voto, un ayuno, y dar mis testimonios. Y ahora ya está sano y curado. Con las oraciones y con un voto de agradecimiento milagro de Dios. Aplauso para ese Jesús. Amo, gracias por su testimonio, para la gloria y la búsqueda de su nombre. Esto, hermano, yo he venido con un dolor de columna y de la pierna, que no puedo caminar. Ha venido usted enferma del dolor de la columna y de la pierna. Después de las oraciones aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha y con imposición de manos. ¿Cómo está ahorita? Ahorita estoy así lento, lento, pero sí tengo dolor, hermano. Pero hay que le hagan una oración, hay que le hagan una oración para que se vaya a sanar y curar. Otra persona que ya se haya sanado. ¿Cuál es su nombre? Talía, doctor Neira. ¿Ya recibió sanidad aquí en la iglesia, aprende a gustar la cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto? Sí, gloria a Dios. Vengo desde Tarapoto, he venido para acá porque tenía mioma y quiste. Quiste y mioma. ¿Y ahorita? Ya no siento el dolor porque me incomodaba bastante en el útero. Y yo siento que Dios me ha sanado. ¿Sentía dolor? Sí, sentía. ¿Y después de las oraciones ya no hay dolor? Ya no hay dolor. Porque Cristo te ha sanado, ¿te das cuenta? Usted perteneció a otra iglesia, ¿no? Sí. ¿Le han orado? ¿Sí? Y Jesús me ha sanado, Dios me ha sanado. ¿A dónde? Aquí en la iglesia, la cosecha. ¿Y en la otra iglesia te oraban o no? No. Ah, no le oraban. Ya, pero acá se le ha orado conforme la palabra de Dios y Dios ya te sanó porque el Señor quiere salvarte. Amén. ¿De dónde viene? ¿De Tarapoto? De Tarapoto vengo yo. Para ahí también está la iglesia, Pente, Costa, la cosecha en Nuevo Cajamarca. ¿Habrá escuchado hablar por ahí? Sí, yo la escuché en la radio. Este, y por eso me he venido para acá. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la bendición de su milagro, sanidad y liberaciones a través de las oraciones en la iglesia, Pente, Costa, la cosecha. Los enfermos se sanan hoy en la iglesia, los enfermos se sanan hoy en su nombre. Graciela, si es que. Cuenta el milagro que acaba la ciudad aquí en la iglesia, Pente, otra cosecha hoy día, miércoles 28 de agosto, ¿de qué sanó? Un morraje. ¿Estaba con un morraje? Sí. ¿Y ahorita? Este, cuando terminó, terminando el mes de ayuno, ya lo habían dado esto, pero así venía yo acá a la iglesia, como no lo sentía y nada. Después ahí estaba con un morraje, terminando el mes de ayuno, faltaban cuatro días para terminar. Así, mis hijos, tuve como un morraje porque dije que era un multo maligno. Sí, le sacaron una placa a mi esposa, llevaron a mis hijos, le sacaron una placa a su mamá, pero salió que tenía un tumor maligno, cáncerismo. Pero ella dijo, porque el doctor le dijo que lo llevaran a internarlo, al hospital, para que lo operaran. Pero ella, ella no dijo que no lo llevaran, que lo trajeran acá a la iglesia, porque le paró la hemorragia. ¿Le paró la hemorragia todo? Sí. ¿Tenía dolor también? Sí, mucho dolor tenía. ¿Y ahorita ya no hay? No hay, ya. ¿Ni la hemorragia? Sí. Un aplauso para ese Jesús, así es, oyente, lo que Dios está haciendo en estos últimos tiempos, gloria a Jesús. Ha estado con un lado de cara que no podía ni caminar, todo este lado de pierna, me dio. ¿Tiene un parálisis en su lado derecho? Derecho, y nos fuimos a la FANI, miércoles como hoy nos fuimos, me sanó. ¿Le moraron y sanó? Sí. ¿Y el tumor también está sano y curado? Ya no hay cáncer. Ya no va a ir donde el médico a votar la plata, sino que Cristo le sanó gratuitamente. Puso su voto de 300. Es un voto de crecimiento. Después un voto de 300. 300 de un voto, pero ese voto Dios te lo va a bendecir en lo económico, porque el milagro es gratuito. De gracia recibiste y de esa señora da de gracia. Están trabajando en la empresa, les puse un voto de 50. Le dije, mis cinco hijos, le dije, si Dios lo hace, Dios va a ver, les va a dar su trabajo. Ya están trabajando mis hijos, están trabajando mis cinco hijos. A Dios le he pedido, con un voto de 50 soles. Aplausos para el Señor Jesús, milagro tras milagro. Gloria a Jesús. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Aleluya. Otra persona. Otra persona. Ollentes, esta persona sanada, también el esposo, también tiene un milagro. Después ya vas a cantar. Ha venido con cáncer y ahora está sana y curada. Hasta donde ha leído al hospital y ha dicho, tienes que internarte. Ya, para que le hagan sus sanales, finalmente la operación. Pero ella dijo, no. Yo me voy a la iglesia, apente a gustar la cosecha y Dios me va a sanar y Dios le sanó. Aleluya. Porque Dios tiene poder y para los que confían en Él, no son avergonzados. Otra persona, su nombre. Erla, yo dice, la estará muy bien. Ya recibió sanada y aquí le decía, apente a gustar la cosecha. Hoy día, que estamos miércoles 28 de agosto. Sí. ¿De qué sanó? Del corazón y de la enfermedad que me han detectado el SIDA. Sufría del corazón, le dolió el corazón y una enfermedad que le habían detectado. Sí. ¿Y ahorita? Ya me siento bien, gracias a ese Señor. ¿Hace qué tiempo enferma? Del corazón ya son 18 años. 18 años, casi toda su vida. ¿Cuántos años tiene usted? 18 años. 18. O sea, que desde que nació, nació mal del corazón. Y hoy día vino a la iglesia a apente a gustar la cosecha y ya está sana. Sí. ¿Qué sentía en el corazón? Mucho dolor. ¿Dolor? Sí. Cuando también me agitaba también. Mucho agitaba. Es una brujería que le han hecho posiblemente a su mamá. Pero el diablo, pues el diablo es diablo. Le ataca a su mamá o le ataca a usted, pero le he hecho que el diablo a alguien atacó. Y ahorita se va sana y curada en la campaña Guerra contra todas las brujerías. ¿Y a dónde viene? Desde Pacasmayo. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición. Usted es su mamá. Agradezco. Pariente. Mi hijita. Sí, agradezco a Dios por estar acá en este día y verlos tranquila, mi hija sana después de 18 años. Ya nacido, ¿no? Sí, desde la gestación que yo tenía no me sentía bien. Me dolía, cae el estómago. Sí, pero agradezco a Dios por estar aquí y sé que siempre vamos a estar aquí. No solamente Dios da sanidad, sino también le ofrece la vida eterna. Sigue usted adelante. Ya conoció el Evangelio con milagros y señales. Sigue usted este Evangelio con los frutos. Por su fruto se conoce el árbol. ¿El milagro es un buen fruto o no? Sí. Sí, es un mejor fruto, un mejor ejemplo para todos nuestros hijos. ¿Tuito? Eso ni el médico, Laura, yo al médico seguro. Sí, lo llevé bastantes veces al médico, a mi hijita, pero no podía hacer nada. Sana enfermedades físicas del cuerpo que he estudiado, pero las enfermedades espirituales no solamente las sana Dios con el poder del Espíritu Santo. ¿De dónde viene, de Pacas Mayo? De Pacas Mayo vengo. Siempre le he llevado a iglesias allá cerca porque ya se llenaba. Sí. Como le digo, gracias a Dios, ella se sanó hasta de las alergias que tenía porque no podía coger un perro, no podía jugar con tierra, ni ponerse una chompa de lana. Y aún así se... Ahora está sana y curada. Aplausos para el Señor Jesús, damos gracias por su testimonio, para la gloria y la gracia de Jesús, su nombre. Franklin Siskin. Cuento el milagro que acaba de recibir aquí la iglesia a Pentecostal a Cosecho hoy día, miércoles 28 de agosto. ¿De qué sanó? Tuve cinco días con el tapón de oído, no podía escuchar, entonces hoy en la prédica que usted ha predicado, Pastor, me sanaba. ¿Se tapó su oído? Solamente toqué así y se abrió. ¿Se abrió? Sí. Ya está escuchando, hermano. ¿Cuántos días así con que no puede escuchar? Cinco días. Y ahora Cristo le abrió sus oídos. ¿De dónde viene? Tú comelo, mi vela. Aplausos para el Señor Jesús, milagro de Dios, oyentes, en la iglesia a Pentecostal a Cosecho. El oro, Jesús, su nombre. Paulino Santisteban Puso. Es el esposo de la mujer que se cansanó de cáncer. ¿Y a usted qué milagro ha recibido? Sí, yo vengo a dar un testimonio de que yo arrendé una meditaria para una compañía. Y no me querían pagar. Hice una ofrenda de 50 soles a mi. Hice un voto para Dios, Señor, que me devuelvan, o sea, que me paguen. ¿Y qué pasó? Sí, ya me pagaron. ¿Y la convenció para que paguen? Dios. A la preciencia de Dios nadie puede resistir. ¿Se da cuenta el Dios que tenemos? Es un Dios justo. A usted le estaban haciendo una injusticia, y la injusticia era el diablo. Y Dios, que es justo, le hizo justicia. Sí, y le pagaron. Ya me pagaron, ya. Aplausos para Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gracia de Jesús. Aleluya. Oye, usted le debe el dinero, haga igual que esta persona, haga un voto, Señor, que me paguen. Y Dios mismo se va a encargar de que le paguen. No se preocupe usted. Dios sabe cómo él hace. Amén. En Panamá había uno que le debían. Se había ido a la justicia, no había denunciado nada, porque no tenía documentos que le debían. Le debían mil dólares. Y llegó a la iglesia, donde yo estaba, y escuchó hablar de votos. Y dijo, Señor, yo hago un voto de trescientos dólares. Si esta persona que me debe los mil dólares, va y me toca la puerta, y me paga los mil dólares, yo traigo trescientos dólares. Aleluya. Y había ido a la autoridad, por eso que él le dijo, Señor, yo no voy a cobrarle, porque yo ya le he denunciado. Y no me paga, porque no tengo, pues, documentos. Pero si va y me toca la puerta, yo traigo trescientos dólares. Salió a las cuatro el local donde yo estaba, llegó a su casa, a las ocho de la noche el hombre, tocándole la puerta. El hombre salió, el otro dice, toma tus mil dólares. Cada rato una voz me dice que te traiga los mil dólares. Ya toma tus mil dólares. Aleluya. Así de sencillo. Es Dios, pues. El de acá le debían, no le pagaban. Le están haciendo injusticia. Hizo un voto de cincuenta soles, ahora ya le pagaron. Posiblemente sin que le esté cobrando. Es el Dios que tenemos, pues. El Dios justo, el Dios verdadero. Otra persona, su nombre. Exactación, Cajuzán. Cuenta el milagro que cabe recibir aquí, le decía a Pentecostal a Concecho, hoy día, miércoles veintiocho de agosto. ¿De qué sanó? Pastor, yo he venido con ardencia en el estómago, en la planta de los pies, ardencia. Y también este, el doctor me había dicho que tenía cálculos a mis riñones, fuerte dolor tenía y en mi columna. Pero gracias a mi Dios, doy mis testimonios para que mi Dios sea glorificado, su nombre, estoy sano y curado. Ya no hay dolor y riñones, nada. Milagro Dios, aplauso para ese Jesús, damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de ese Jesús. ¿Por qué no le duelen? Porque yo le cambio los riñones, simplemente. Yo le cambio los riñones. Le saca los riñones, va a lograr si le pone nuevos. Dios, es lo que hace Dios. Cuando usted acepta a Jesucristo, Dios te saca el corazón y te pone un corazón de carne. Te saca, dice, el corazón de piedra. Usted no lo siente, que Dios hace cosas que usted no siente. Este hombre, sus riñones, se ha trasplantado por el Señor. ¿Por qué eres el Creador? Él no le ha sentido nada, lo que siente que ya no le duele nada. ¿Por qué? Porque Dios ya le puso nuevos riñones. ¿Quién vive? Si uno es que te va a sanar, no. Simplemente te pone nuevos riñones, punto. Si Él puede criarlo. Él lo crea con la palabra y punto. Así como lo formó al hombre. Al hombre lo formó con la palabra. Gracias, ¿Quién vive? Aleluya. Dios es Creador. Él dice la palabra y crea. Puede crear un planeta, puede crear lo que Él quiera, con solamente la palabra. Y así también, cuando usted se convienta a Cristo, Cristo lo perdona. Pero no solamente lo perdona, sino ese corazón que tenía duro para Dios, se lo cambia. Pues que la persona cambia. A veces dicen, oye, dice que siempre andaba borracho. Mira, ahora anda con una Biblia. Y ya no toma. ¿Por qué? Porque Dios le cambió ese corazón. Ese corazón duro para Dios le puso un nuevo corazón. Es lo que hace Dios. No lo sentimos. El hombre no ha sentido nada en la operación de los riñones, pero ha sido cambiado sus riñones. Que a mí me vean. Y no le ha costado nada. Váyase usted al hospital que le cambie riñones primero. Que no van a haber riñones, porque es por eso que cuesta cariño eso. Porque no hay, pues. Pero para Dios no es que no hay. Para Dios es todo posible. Amén. Por este oyente que está enfermo. Véngase a la iglesia, pide a gustar cosecha, a buscar a Dios. No gastes su dinero en lo que no es pan. Como dice Isaías 55, versículo 1 adelante. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? Venir a mí, dice el Señor, gratuitamente. El hombre se sanó gratuitamente. Que me vean. La última persona que conversamos, oyentes, hoy día, miércoles 28 de agosto. ¿Cuál es su nombre? Ricardo. Cuente el milagro que acaba de recibir aquí en la iglesia, pide a gustar cosecha. ¿De qué sanó? Yo voy a dar testimonio que mi mamá cría a sus animales. Y un día una pava que ella cría se le quebró la pierna. Ya. Y yo le hice una oración y le pasé a borada. Y prometí a Dios dar mi testimonio. Y ahora ya camina normalmente. Ya camina normal. Ese hueso que se había roto ya está sana y curada. Amén. ¿Quién lo hizo? El Señor Jesucristo. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la gloria de Jesús. Este es el Cristo que yo predico. No me canso de predicar.